Los casos que remecieron a todo Hollywood han empezado a cobrar un sesgo extremista para Javier Bardem. El español opina que se está tomando con mucha ligereza el hecho de acusar a alguien sobre acoso sexual. El ganador de un Oscar por su actuación en Sin Lugar para Débiles acusa que existen juicios mediáticos que deben ser tratados con una lectura puramente legal en una entrevista para F. Ahora hay señores y señoras que apuntan con el dedo a otros señores y es importante que suceda. Pero hay que llevar pruebas. Se le puede destruir la vida en 24 horas, a alguien, añade. Bardem trabajó en proyectos cinematográficos con Harvey Weinstein y Woody Allen, quienes han sido señalados por una larga lista de personas de acosar y abusar sexualmente de ellas. El actor asegura que el movimiento de igualdad impulsado en Hollywood sacude los cimientos de una sociedad, suele entender a irse a un extremo y ahora estamos en ese momento de extremos. Pero también afirma que estamos viviendo un cambio histórico, y somos testigos y parte de ese cambio. Espera que todo esté más medido, ojalá que sea medido por la ley, y ya no será tanto el hombre contra la mujer sino el hombre y la mujer juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!